Cuando te caiga mal una persona o descubras que alguien te odia, cierra los ojos. Visualiza el rayo del amor de Dios envolviendo a ese ser y afirma, te envuelvo en mi círculo de amor. Oh, yo soy el rayo del amor universal que envuelve a todo el que se me acerque o piense en mí. Verás que el odio desaparece. Siete rayos de pilares de la metafísica, escrito por Rubén Sedeño, voz Román Calápiz.